Directamente desde la Residencia Presidencial de Olivos, transmite LRA Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, el Servicio Internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, LS82 TV Canal 7, y todas las emisoras que integran la Cadena Nacional de Radiodifusión y Televisión de la República Argentina. Dirigirá un mensaje a todo el país, Su Excelencia la Señora Vicepresidente de la Nación, en ejercicio del Poder Ejecutivo. Habla la Señora María Estela Martínez de Perón. Al pueblo argentino, estamos viviendo horas de haciagas, circunstancias que debe retemplar el espíritu del pueblo argentino en un sentido de verdadera unidad nacional. El presidente de los argentinos ha dado a su patria y al continente latinoamericano la más grande expresión de grandeza y humanismo cristiano. Entregó su vida en holocausto a la libertad pacífica de los pueblos. Hasta sus últimos instantes trabajó por la unidad nacional, continental y universal. Con gran dolor debo transmitir al pueblo el fallecimiento de un verdadero apóstol de la paz y la no violencia. Asumo constitucionalmente la primera magistratura del país pidiendo a cada uno de los habitantes la interesa necesaria dentro del lógico dolor patrio para que me ayuden a conducir los destinos del país hacia la meta feliz que Perón soñó para todos los argentinos. Ruego a amigos y adversarios que depongan las pasiones personales en bien de una patria libre justa y soberana. Que Dios me ilumine y me fortifique para cumplir con lo que Dios y Perón me otorgaron como misión. Se acaba de escuchar la palabra de su excelencia la señora vicepresidente de la Nación Argentina en ejercicio del Poder Ejecutivo Nacional quien estuvo acompañada en esta oportunidad por el señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados el señor presidente provisional del Senado el señor presidente de la Suprema Corte de Justicia todos los ministros integrantes del Gabinete Nacional los secretarios de Estado los tres comandantes generales de las Fuerzas Armadas el secretario general de la CGT el secretario general de la CGE y altas autoridades nacionales. Se han retransmitido las palabras pronunciadas por su excelencia la señora vicepresidenta de la República Argentina a cargo del Poder Ejecutivo Nacional Doña María Estela Martínez de Perón al anunciar el fallecimiento del teniente general Juan Domingo Perón al pueblo de nuestro país. Está transmitiendo LRA Radio Nacional el Servicio Internacional RAE Radio Difusión Argentina al Exterior LS 82 TV Canal 7 y las emisoras que integran la Cadena Nacional de Radio y Televisión de la República Argentina.